Hola, bienvenidos a TutorialMix. Vamos a ver esta pequeña aplicación muy curiosa que sirve para ver el tiempo de actividad de Windows. Le vamos a dar a descargar, no hace falta instalar, pues tenemos una versión portable, o sea le vamos a dar a portátil, clic izquierdo del ratón. La descarga comienzara cuando le demos a Start en esta pantalla, si no queremos esperar a los 4 segundos le vamos a dar directamente a descargar. No ocupa ni 2 MB, muy poquito, vamos a buscar la ubicación del archivo, botón derecho y extraer todo, como siempre, extraer, se lo va a presentar en pantalla. Ahora, los archivos extraídos, se ejecuta el programa dándole doble clic, por ejemplo, a ese archivo, V o VSU, y directamente ya se pone en funcionamiento. Nos dice que llevamos 18 minutos con el dispositivo encendido. Esta pequeña aplicación, a pesar de ser pequeña, tiene bastantes opciones. Este es su icono en la bandeja del sistema, podemos pulsar el botón derecho, entrar a Settings, y vamos a ver que podemos cambiar la fuente. Hacerla más grande, más pequeña, el color. Podemos dejar solamente los dígitos numéricos, podemos hacer que se inicie minimizado. Que muestra las notificaciones, esto es para restaurar como venía por defecto. Vamos a cerrar esta ventana, también tiene algunas opciones más, como podemos copiar este tiempo al portapapeles, y luego es fácil de pegar en cualquier lugar. Lo quitamos aquí, dándole a cerrar. Pues esto es lo que consume, 5 MB de RAM y de CPU nada. Pues esto es todo de esta curiosa aplicación, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo, que tengan un buen día, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!